Atención todos mis managers de Instagram en el mundo, ando en una mesa importante, ando en una mesa importante. Ey, mira lo que hicimos, en el cumpleaños, todo el mundo, Apo, René, White Lion, Alex, Tommy. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, y a T-Y, 34. Feliciten a este, óyeme, a este líder, a este pilar, a un tipo con educación y que se ha portado bien por más de 30 años. Y me dijo que el primer disco lo sacó con el y, estoy encojonado. Los quiero, vamos para adelante. Bueno, faltaron, faltaron dos, faltaron dos. Tani, Nati, cumpleaños.